El presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, instó a la nación a permanecer en calma tras un ataque en una localidad en el centro del país que ha dejado al menos 95 muertos. El dolor es fuerte, es cruel después de toda la angustia que hemos vivido últimamente. Pensábamos que el ciclo se había cerrado, que al menos se había reducido. Desafortunadamente ha comenzado de nuevo. Me gustaría hacer un llamado a nuestros hermanos a mantener la calma y la lógica, ahora más que nunca. Keita se encuentra de regreso a Mali tras acortar su visita a Ginebra, donde participaba en una conferencia de trabajo de la ONU. El domingo, varios hombres abrieron fuego, saquearon y quemaron una comunidad del grupo étnico Dogon. Hasta ahora nadie ha asumido la autoría, pero los enfrentamientos entre grupos étnicos rivales son comunes en la zona. Las luchas entre cazadores Dogon y pastores fulani han acabado con la vida de cientos de personas este año. Más de 150 fulanes fueron asesinados en marzo en uno de los peores actos de violencia del país de la historia actual. CGTN en Español